hola que tal yo soy ricardo y bienvenidos a otro vídeo de mi canal a toda huerta bueno como saben de mis vídeos anteriores tengo un montón de plantines acá de tomates tomates rojos y tomates azules y bueno como tengo muchos más de los que puedo plantar ahora entonces pensé vamos a hacer un experimento en estos dos baldes de 20 litros voy a plantar tomates cherry rojos tomates cherry azules para ver cuál produce más voy a ir sacando cuando empiecen a producir vamos a ir pesando y vamos a ver cuál de los dos produce más alguna de las diferencias de las especies aparte del color es que los rojos son de semillas comerciales que se consiguen en cualquier lugar los azules son semillas orgánicas que se que traje por internet verdad se consiguen en una página les voy a poner en la página en la que se consigue y bueno la parte una pequeña diferencia que note es que los azules germinaron antes los rojos tardaron más pero ahora están recuperando y bueno vamos a aclarar algunas cosas que es que las semillas fueron sembradas el mismo día en las mismas condiciones con la misma tierra y ahora los puse en baldes que van a estar en las mismas condiciones se van a regar a la misma hora y van a entonces vamos a tratar de que sea lo más justo posible para ambos a ver cuál es el más productivo y ese es el que vamos a mantener para las siguientes generaciones ahora vamos a ir guardando las semillas para ir mejorando siempre de los mejores frutos los frutos más tempranos para ir teniendo siempre cosechas cada vez mejor más tempraneras plantas más productivas resistentes eso también es muy importante y bueno y voy a ir actualizando se actualizando les el estado de las plantas una vez por semana vamos a usar humus de lombriz del que se compra abono orgánico bien suelto dos baldes de 20 litros y tierra abonada la que consigan del vivero y en este caso los plantines de tomates azules y rojos bueno lo primero que necesitamos son dos baldes de 20 litros que pueden ser como yo uso acá baldes que antes eran de materiales de construcción o de aceites para máquinas cosas así pero tienen que estar bien lavados los baldes tienen que tener drenaje en el fondo sí o sí más o menos unos agujeros de un centímetro de diámetro y aproximadamente 10 agujeros mínimo es lo que necesitamos para que drene bien porque el agua tiene que drenar la mezcla que vamos a usar es desde una parte de la tierra abonada una parte del abono orgánico que tiene que ser un abono bien suelto que no se apelmase enseguida les muestro como y aproximadamente un 10% de humus de lombriz puede ser más mientras más humus de lombriz mejor pero por una cuestión de costos eso ya queda de elección de cada uno yo uso aproximadamente un 10% como vemos acá al apretar la tierra abonada que parece muy buena se forma un bodoque bastante duro y eso es lo que le pasa con el tiempo a la tierra se compacta mientras que este abono miren por más que lo apriete se no se apelmasa y eso es lo que estamos buscando entonces para equilibrar la tierra que por más que parece buena se apelmasa muy rápido entonces mezclamos una parte y una parte de las vías que se apelmasa muy bien acá dejo los dos baldes a la misma altura la tierra a la misma altura y le agrego el humus de lombriz que como les dije ya queda a cargo de cada uno cuanto ponerle mientras más mejor ah 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 ¡Gracias! Ahora lo siguiente y sumamente importante es regar muy bien nuestras plantas, nuestras macetas nuevas para que toda la tierra que pusimos quede bien húmeda y pueda nuestra planta entonces empezar a expandir sus raíces por toda la tierra, lo que también sería importante es tratar de regar suave para que no salpique las hojas y después le quiera agarrar hongos porque en la tierra hay hongos que si le salpica al regar a las hojas por la noche van a empezar a agarrar las hojas entonces eso es importante no salpicar, tratar de no salpicar las hojas lo menos posible. Y ahora si como último paso lo que hacemos es colocar un acolchado, para que sirve el acolchado y es para mantener la humedad de la tierra, para controlar la temperatura y también nos sirve para que si tenemos ciertos bichos beneficiosos como las lombrices por ejemplo les guste estar ahí y esto después se va descomponiendo y va abonando el suelo. Este que yo uso es mantillo de bosque que he comprado, normalmente no compro pero ahora no tenía otro entonces compré este que es muy buen acolchado pero puede ser cualquier material seco, material orgánico seco, puede ser por ejemplo acerrín, pueden ser hojas secas de árboles, eso es lo ideal, puede ser también lo que yo suelo hacer es los cortes del pasto, dejo secar, yo dejo secar en estas redes que parecen que tienen forma de bolsa en las que se venden las frutas, en eso pongo y muevo cada tanto nomás en un lugar donde no le de la lluvia, se seca y funciona perfectamente. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos la próxima.